Martes de canasta y para esto hago contacto con mi compañero Atalo Mata desde la central de Abasto. Querido Atalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Paco, ¿cómo estás? Buenos días. Pues ya como todos los martes, martes de canasta, venimos a hacer el súper, a hacer la despensa. Déjame comentarte que para hoy, porque cada martes hemos presentado diferentes productos, hemos estado recorriendo la central de Abasto, todo lo que se vende aquí, pero hoy particularmente, más allá de los 100 pesos que siempre traigo, vamos a hacer un corte de caja, ¿qué te parece? Vamos a presentarle a la gente qué tanto cambian los precios, por ejemplo, de una semana a otra, pero aquí definitivamente en la central de Abasto y en este giro que se maneja, pues prácticamente los precios varían de un día a otro, incluso hasta de unas horas. Mira, estamos aquí con José Juan, vamos a platicar con él, vamos a mostrar algunos de los productos que él vende. ¿Cómo estás, José Juan? Muy bien, buenos días. Antes que cualquier cosa, ¿dónde está ubicado tu local? ¿Cómo se llama para que la gente venga a comprar? Estamos ubicados aquí en la bodega I-73, el local se llama Distribución de Legumbres Willy Boy, y pues aquí tratamos de ofrecerle la mejor calidad, al mejor precio. Oye, a ver, la calabacita, fíjate, Paco, la calabacita italiana tiene un precio máximo de 20 pesos, según el fideicomiso de la central de Abasto. Sí. Es esta, ¿verdad? Platícanos de ella, por favor. Es la calabacita italiana, pues aquí, como le comentaba, aquí manejamos el precio a diario. Hoy, pues amanecieron un poquito más baratas, estamos dando a 16 pesos el kilo. La semana pasada, estamos viendo los precios, yo los que estoy referenciando, Paco, son de la semana pasada, del lunes, martes pasado, pero bueno, ya está más barato, 16 pesos el kilo, la calabacita italiana. El chayote sin espina, ¿cuál es? El chayote es este. Este de abajo. Este viene siendo el chayote sin espina. ¿Qué características tiene y qué precio? Pues el precio aquí lo tenemos en 12 pesos y pues tratamos de tener de buena calidad. Yo acá lo tengo de que la semana pasada 20 pesos el kilo, aquí 12 pesos bajó. Sí, de hecho este bajó, porque sí estaban más caros la semana pasada, nosotros estábamos dando a 18. A 18 pesos el kilo, hoy bajaron más, estamos dando a 12 el kilo. La cebolla bola, ¿es esta de acá de la izquierda? Sí, es blanca, cebolla blanca. Acá yo la tengo en 12 pesos la semana pasada, ahorita está en 8. Sí, en 8 pesos el kilo, de hecho hay un poco más, tamaño más grande, es hasta en 10 pesos, pero aquí la tenemos en 8 pesos. Ok, el jitomate, este es el jitomate bola, ¿verdad? Sí, este es jitomate bola, tenemos jitomate saladet, que por lo regular el jitomate bola lo ocupan más para las ensaladas, como son hamburguesas, lo ocupan más para picar, y el saladet lo ocupan más como para comida, para salsas, para puré. El saladet, Paco, la semana pasada, por si te interesa me imagino, estaba en 22 pesos, de acuerdo al Fiseda. Sí, de hecho aquí lo tenemos en 20 el más. Aquí está en 20, 20 pesos el saladet. El de más tamaño, un poco más tamañito. Oye, le platicaba, José Juan, le platicaba yo al público que no solo puede cambiar de una semana a otra, sino hasta de un día para otro ya es otro precio, ¿verdad? Sorprende. Aquí nosotros en la central de abastos manejamos el precio a diario, a diario se maneja el precio. Por eso, este, por ejemplo, el serrano, el serrano ayer lo tuvimos a 23 pesos, hoy estamos dando a 30 pesos el kilo. Se subieron 7 pesos más. ¿Y de un momento a otro? De un día a otro, de un día para otro. Muy bien. La diferencia, le digo, aquí es de 2 pesos, puede ser hasta 10 pesos según como entre de mercancía aquí al mercado. Hoy se escaseó mucho el serrano, casi no hay nada, se subieron 7 pesos. Amigo, muchas gracias y mucho... Muchas gracias a ustedes. Bueno, Paco, pues esto es en cuanto a la verdura. Vamos acá a la fruta con Santiago. Santiago, buenos días. Hola, buenos días. Si nos puedes decir dónde está ubicado tu local para que la gente venga y compre la mejor fruta en la central de abastos. Sí, mire, pues aquí nos encontramos en la bodega I-73. Trabajamos, que es fruta fina. Ahorita tenemos cereza, manzana, golde. Estamos trabajando como la americana y nacionales. Oye, por ejemplo, la guayaba, la guayaba para la semana pasada la teníamos en 25 pesos según Fiseda. 25 pesos y ahora ¿en cuánto está? Está ahorita de a 18 pesos o 2 por 35, ya bajo la guayaba. Hay productos que se mantienen y hay productos que suben o bajan. ¿Esta es la guayaba? Esa es la guayaba. La manzana golden, por favor. Manzana golden tenemos... Esa es cariñosa, ¿verdad? Sí, la americana tenemos a 65 pesos el kilo y tenemos nacionales a 45 pesos. Ah, ok, porque la manzana golden 70 pesos la teníamos la semana pasada. Sí, estaba muy cara y hasta ahorita está muy cara porque es americana, es importada. Ok, por último, la manzana, la naranja, perdón, la naranja. La naranja tenemos en americana que es importada, está a 40 pesos y tengo nacionales a 13 pesos. 13 pesos, esa se mantuvo porque también 13 pesos la naranja estaba la semana pasada. Sí, y ahora se está manteniendo pero va a subir más porque no es de temporada. Ah, va a estar subiendo porque no es de temporada. ¿Cuánto más o menos se incrementará? Mínimo otros dos pesos más. ¿Unos dos pesos? Ajá. Muy bien, Santiago, pues muchas gracias. De nada. Gracias por la información, mucho éxito. Paco, ahí está la información. Quisimos hacer este balance para que las amas de casa sepan más o menos en cuánto la verdura y la fruta, si es que la inflación sí está afectando un poco por las perspectivas que luego hay para finales de año, pero cada mes o cada trimestre hay un pronóstico, un cálculo y pues la gente lo resiente muchas veces en el bolsillo. Hay algunos productos que han bajado, pero algunos otros se espera incluso que se incrementen para las próximas semanas. Estaremos informando en el martes de Canasta. La verdad es que muy interesante el ejercicio, mi querido Atalo, para que las amas de casa, para que todo aquel que tenga que hacer la compra de una casa esté bien informado y sepa que hay que comprar. Gracias, Atalo, querido.